No, 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 yo te puedo hacer, yo puedo dirigir, no, yo puedo ir al carnaval de la vega sin vestirme, yo soy un superhéroe, e incluso ya yo maté a viajar, anoche tiré dos, pero, no, yo estoy, no, pero yo estoy ahora, mira, esta mierda que está, está jodando, se me zafó, no, pero cuenta conmigo, eh, que yo estoy en eso, está bien, pero quien, ese es Lorenzo, pero mi amor, no es con lo que te pasó, no mira puerta, ah, tú viste, ah, fuiste tú la que me quitaste de atrás, y te cogí uno, mira, excúsame, señora, perdón, perdón, señora, a qué se debe ese pelo mojado, y no está lloviendo, ah, no, que, tú sabes cómo estaba yo, eso era riega currículum, riega currículum, riega currículum, quiero que me expliques qué pasó, rajo, 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 me diga la verdad, no sirve para nada, no sirve para nada, no sirve para mí, dime, 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 qué por qué te pasó, que tú viste con el pelo mojado, sí, pero déjame explicarte, tú sabes, papi, que yo estaba regando currículum por tu aparte, y no conseguí en ningún lado, entonces dije, concho, qué vaina, déjame pasar por un día aguamán, y estaba dándome clase de natación, con aguamán, ¿tú qué sabes lo que haces tú? con aguamán, sí, pero qué, pero, pero, ¿por qué tú me dices a mí que te enseñe? ¿por qué con aguamán? no te apures, que con aguamán no pasó nada, tú sabes que aguamán es un hombre aguado, está bien, ese tipo no da para nada, además no me dejes peñando, porque si tú quieres yo también, no, no, no me dejes, no me dejes, no me dejes, sin ti no soy nada, soy incapaz de poner el rolo a Lorenzo por ti, ah, bueno, pues está bien, así que tente cuidado, no me dejes pensar que yo soy una de esas mujercitas cualquiera a la que tú te has impuesta, no, no me dejes, no me dejes, mira, vigila a Isra y Carolina que están locas por mí, ¿quieren creer que te trae? búscamela, ¿dónde que está? ¿eh? ¿eh? ¿dónde que está la tiguerita esa? dime dónde que está? excúchame, ¿dónde está la mucita esa? roba a la gallina, déjame, déjame roba a la gallina, ¿dónde está la mucita esa? ¿quién es usted? yo lo vi que se metió aquí, pero ¿quién es usted? ¿cómo es que quién soy yo? sí yo soy súper avispa, la mujer de Aquaman, ¿tú eres la mujer de Aquaman? sí, mira, y encontré a la mujercita tuya, o a una mujercita que entró por aquí, sí, la mujer de Maravilla, es cosa mía, en la piscina con Aquaman, no, 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 la voy a arrepiar en vez de él, no, 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 pero en verdad, fue un malentendido, él le estaba enseñando, pero no hubo nada, él no le estaba enseñando, la que estaba enseñando era ella, y yo entré y la vi, búscamela, no, no, ellos son amigos, oye, escúchame, ellos son amigos, ahí no pasó nada señora, señora, los amigos no se besan, no, los amigos no se besan, no, ellos estaban bien, ven acá, ven acá, ¿por qué yo no le enseño a usted a tirar tela, para que se la ve de noche y de día, como yo? usted te vería, claro, te voy a enseñar, lección 1, tira, 1, 2 y 3, tírale, esto se jala a 2, y esto, ajá, con este que tú me está diciendo, no, 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 aguanta, 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 espérate, espérate, señores, 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 bueno, bueno, desgracias, y la próxima te va a peor, bueno, buena pena, quita macho, quita macho, el cacuamalo que me estaba enseñando era vos ya, 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 señores, 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 miren como está la pizarra, esa boca, ella no tenía nada, aguanta, y voy a terminar contigo, no, señor, que no me dejes, te estoy diciendo que no, ah, bueno, esa mujer lo que salió fue, a qué joder, explícale yo, yo lo que salí fue a regar currículum, a regar currículum, currículum, que a mí nadie me ha dado trabajo, yo lo he andado buscando trabajo por todas partes, ¿verdad? sí, entonces era lo que pasó, y pasé con diáguaman ahí, a ver, para que me enseñara la natación, para una escuela de clase, pues yo estaba en la coja, eso fue lo que pasó, fue un malentendido señora, no, y lo lamentable es que yo en mi empresa, generalmente no tengo mucha gente para trabajar ahora, lo único que yo andaba buscando, ¿y tú tienes una empresa? sí, un boulder yo tengo, ¿un qué? un boulder, un boulder, y yo vendo carne humana, carne humana, sí, y los hijos y yo necesitan ver a una muchacha para que bailar en el tubo, pero, ¿cómo? tú tienes a Eti, y a mí me gustan solteras, ¿y a tú buscas una mujer para que bailar en el tubo? para que bailar en el tubo, que sea soltera, increíble, te dejé por un tubo, ¡vámosle!